Hoy los municipios de la provincia de Buenos Aires y en su mayoría de la Argentina están teniendo un grave problema que es la acumulación principalmente de motos. Las motos, las personas que infringen la ley de tránsito, no pueden ir a retirarla, en su mayoría, no todos, pero gran parte, una gran porción de las motos secuestradas por falta de documentación, las personas no pueden acreditar la titularidad. Lo que le ocasiona a los municipios acumular motos que no pueden ser liberadas y en muchos casos las personas pagan las infracciones de tránsito, pero para poder renovar su licencia de conducir, en la plata nosotros tenemos concatenado con provincia la licencia única, entonces la gente paga para poder sacar el libre deuda y hacer la renovación de su licencia, pero no saca la moto, no retira la moto. ¿Por qué? Porque no tienen la titularidad. Entonces los municipios acumulamos, nosotros tenemos en este momento alrededor de 2.500 motos secuestradas, que los titulares no vienen a retirarla. La idea es que los municipios puedan hacerse de esos lotes de motos y mandarlos, la idea que nosotros tenemos es mandarlos a destruir. ¿Para qué? Para que no vuelva otra vez al circuito de la ciudad de La Plata, porque son motos que en sus casos, en muchos casos, que no pueden tener el título de propiedad porque no han abonado las cuotas, porque tienen alguna deuda con el renta de la provincia de Buenos Aires o, bueno, nunca obtuvieron la titularidad. Nosotros tenemos un promedio de ingreso de moto, una moto por hora, ¿sí? Generalmente los operativos son los días jueves, los viernes, sábado y domingo y los días feriados, el feriado largo. De ese un porcentaje, yo podría estar diciéndole que un 70% de las motos, las personas vienen y retiran y el resto va quedando en custodia de la municipalidad. Entonces la idea es, bueno, destruirlas, primero ser propietarios de esas motos y después poderlas pasar a destrucción.